Soy Miguel Trollano, en nombre de Asesoría Trollano, deseo a todos los vecinos, tanto de San Pedro, como de Marbella, como de la Costa en general, que pasen unas fiestas muy agradables durante la Feria de San Pedro, que se celebrará del 17 al 23 de octubre. Que vengan, se diviertan, siempre con mediración. Feliz fiesta.